¡Hola amigos! Otra vez yo aquí para ustedes. Hoy les traje el video del Banda Tag. Les quiero dejar saber que hablan mejor de largo porque yo nada más, las primeras canciones que se me vinieron a la mente eso era lo que escribía y lo que escribía, así que espero y les guste. No es nada más banda, ¿ok? Tengo guapango, tengo de todo. Yo soy de San Luis Potosí, ¿verdad? Y no escuchamos nada más banda. Entonces ahí le mixté un poquito. Espero y les guste si quieren ver este video. Sigan viendo este video. Ok, la primera canción que me gusta. Tengo muchas, 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 muchas que me gustan pero escribí las tres que se me vinieron a la mente y ahí les va. Todos los que me tienen en Snapchat saben que esta canción me encanta. Ya decía yo desde morrilla que el amor no existía, que era pérdida de tiempo. No sé cómo me pudo pasar, pero en lo particular yo lo digo. Como dice la gente, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero yo nunca te tuve y ahora que te vas, me vale perderte. Ahí está. Ahí está. Bueno, y persona que me conoce, que tú digas que me conoce, me conoce bien, sabe que los invasores los amo. Me gustan casi todas las canciones. Escogí nada más una porque es una de mis favoritas. Aguanta corazón. Aguanta corazón, no seas cobarde. Si te tienes que ocetar, que sea por Dios. No olvides que por lejos que te vayas. No sufres solo tú, sino los dos. No sé que te pegaron y muy fuerte. Yo sé que es muy profundo tu dolor. Esta me gusta por la lección que da. No es de mis frecuencias, que ese gato era el gato, del gato, del gato, del gato, del patrón. Canción que me hace bailar. A mí me gustan mucho las norteñas hace... En aquellos tiempos sí bailaba más. Ahorita ya casi no bailamos. Pregúntenme por qué. Les voy a decir que no sé. A lo mejor es la edad porque ya saben. Ya estamos unos adultos, hechos y derechos. No sé qué. Me gusta mucho bailar las norteñas, pero no se digan los guapangos. Así que tuve que pensar en el primer guapango que se me viniera a la mente. Y fue cuando los frijoles bajaron. Canción que marcó mi infancia. Bueno, esta canción no marcó mi infancia. Necesariamente que tú digas, qué bárbara, marcó tu infancia. No. Pero esta canción era muy escuchada, muy escuchada, muy escuchada cuando yo vivía en México. Yo tenía más o menos como de 8 a 9 años, no me acuerdo. Pero todo el mundo estaba escuchando esta canción. Y pues, o sea, no es por nada. Pero yo siempre he sido una persona muy inteligente. A mí siempre me gusta analizar las cosas, analizar lo que escucho y bla, bla, bla. Entonces, cuando esta canción estaba pegando, yo tenía otra vez como 8 o 9 años y yo me ponía a analizar la canción. Les voy a dejar escuchar la canción y después les digo lo que yo analizaba en ese tiempo. Rosita Alvarez murió. Su mamá se lo decía, Rosa, esta noche no sale. Mamá no tengo la culpa que a mí me cuadren los bailes, que a mí me gusten los bailes. Bueno, ahí escucharon más o menos. Si no lo han escuchado, vayan a escucharla para que vean toda la historia y entiendan de dónde venía yo. Lección número 1. Nunca desobedezcas a tu mamá porque a Rosita Alvarez la mataron porque su mamá le dijo no vayas a los bailes. Y la muchacha decidió que a ella le cuadraban los bailes, así que se fue. Entonces, por desobediente. Dos, por chocante porque pues como era la más bonita, andaba ahí ponchando a cualquier muchacho que la invitaba a bailar. Teníamos el derecho de ponchar a quien queramos, ¿verdad? Pero si ya sabías que era matón, para qué lo ponchabas, ¿verdad? Y tres, que ingrata era la familia de Rosita porque pintaron la casa de rojo con la sangre de Rosita, imagínense. Canción que me sé toda la letra. También personas que me conocen saben que a mí me gusta mucho memorizarme las canciones. Ah, pero las dos que se me vinieron a la mente. No será contigo la familia hermosa, le he sobrado tanto, brilla caprichosa, eres yo. Claro, lo que necesito, deje de quererte, de sentir bonito, no será contigo la boda en la iglesia, ni tampoco la luna de mi iglesia. Eres complicada, eres inatura, no tienes razones, ya no tienes lucha, no será contigo. Cabecita dura. Y también una que me gusta mucho... Para qué me aguantas, la vida es muy corta si no me soportas porque no te vas. Ya has pensado mucho, no lo veo rumbo, ya no hay marcha atrás. Para qué me aguantas, por si no lo sabes, tú tenías la llave de mi libertad. No te pongas triste que la vida sigue y hay que continuar. Para qué me aguantas... Así es que quiero que toquen mi funeral, tengo varias. Ustedes saben que yo me voy a lo clásico. Música... Y ahora vamos, canción que antes me gustaba. estaba y ahora odio. No la odio. Yo creo que depende de cómo ande ese día, si me gusta o no me gusta. Hoy, no me gusta. Canción que me hace cantar a todo pulmón. En esta también, a mí, honestamente, si me conocen, especialmente Liz, Amor, mi esposo. Canción que pongo, canción que canto a todo pulmón, ya sea de la iglesia, ya sea banda, ya sea guapango, ya sea en inglés, lo que sea, la canto a todo pulmón. Pero vamos a lo mismo. En esta escribí cuatro canciones que se me vinieron a la mente. Entonces les voy a poner un pedacito chiquito de cada. La segunda. Esta me gustó mucho cuando a un niñito cantarla en un restaurante, él la cantó a todo pulmón. Y desde esa vez yo dije, yo también la voy a cantar a todo pulmón. Maldita sea mi suerte, porque te conocí. Maldito sean los besos que tú me diste a mí. Maldita las caricias con las que me iniciaste a no vivir sin ti. Maldito sea el momento, aquel que te encontré, porque como un idiota. Esta es una clasicona. Hermano, cayó la ley, está rodeada tu cabeza. Son puros nerviosos tuyos, porque yo no he visto nada. Así le dije a mi hermano, para que hicieran confianza. Esta pues obviamente no puede faltar. A todos los de San Luis ya saben, la gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? No más porque traigo besos y una trocola de daño. Ando muy bien arreglado y uso sombrero de lana. Con un amor a mi lado y en la cinturón escuadra. Mi orgullo es ser contorcio. Canción romántica. Entonces si escuchas los lyrics así, letra por letra, vas a decir ¡Ay! Te regalo, tu pedazo de cielo, de tus labios yo te quiero, de mis manos las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti. Y la otra canción que me gusta mucho... No sé, princesa, vestida de reina, corre sin prisa, divulga tus huellas, sueña que flotas y tocas estrellas, de tu grandeza no tiene fronteras. Canción que me dedicaron o que dedicaría... Pues primera es una que me dedicó mi esposo. No me la sé todavía. Tú me di en tus lindos ojos y los ángeles existen. Me enamoré precisamente como un loco cuando vi que sonríe. Hoy no ha pasado ni un minuto de mi vida que no le agradezca al cielo. Me haberte puesto en mi camino y aunque sé que tanto amor no lo merezco. ¿No es tan hermoso? Amor, si estás viendo esto, te amo. Gracias. Y yo escogí una canción y una canción que yo dedicaría... Fuiste tú, la mujer ideal para mi ovega, la más popular de toda la escuela. La que de repente se metió mi mente, no quiso salir, se... Sigue siendo tú, la mujer exata, la que por las noches yo siempre soñaba. Me gusta tu pelo, tus labios, tu cara. Eres tan perfecta, no te falta nada. Sigue siendo tú, mi niña traviesa, la que me estremece cada día. La canción que me hace reír, esta canción me hace reír por un video que vi que hicieron con la canción. No manchen, a veces se pasa. Bien, por este video me... Canción grosera. Esta canción se me hace grosera porque... Qué groseros, qué groseros. La de disfruta engañarte. Qué bárbaro. Ya, ya, ya se pasaron. Ay, ya. Canción antigua pero bonita. Ya saben los que me conocen, me gusta la música antigua. Este, entonces les escogí cuatro. Las primeras cuatro que se me vinieron a la mente. Bueno, como son cuatro de estas, nomás les voy a poner un pedacito. No puede faltar, esto me recuerda a mi tío Luis, que Luis Pongen, que está viendo este tío Salud. Voy a jugarme un albur, con una barata de oro, que si lo gano ya estuvo, y si no pierdo mi mudo, porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro. Que se te quite, ese orgullo mujer que tienes, de qué te sirve, vivir entre las flores. Pues desde hoy te digo, que ya tengo nuevos amores, orgullosos, y retigosos como tú. Eran cuatro, yo pensé que eran cuatro, pero eran cuatro. Ok, canción que me hace llorar, tengo dos. Tengo dos y están muy tristes. Tengo dos y están muy tristes. Este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino, que Dios ha decidido, que me lo curé. Para terminar el video, canción nueva que te guste, no sé si es nueva honestamente. Esta yo la acabo de escuchar, me encanta, me fascina y para mí es una canción nueva. Que sea el primero corazón en darte un beso, el primer beso es el que nunca volverá. Y si no pierdas corazón, te lo devuelvo, que te acuerdes de todo y torno de más. Es que me extrañas, yo estoy muy seguro de eso. Aunque lo quieras, nunca podrás encontrar a quien sea como el primero. Bueno, y como vieron ahí les puse de todo, banda, guapangos, norteñas. Espero que se hagan divertido con este tag. Si no me están siguiendo en mis redes sociales, aquí se las voy a poner abajo. No olviden suscribirse. Literalmente solo llevo un mes con el canal, así que hay que seguir creciendo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.